La Carita de Ángel 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 Este gran marido de nación Por eso lleno de felicidad 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 Solo para ti, solo para ti, este gran cariño, todo para ti Solo para ti, solo para ti, este cariño, todo para ti Hoy estoy lleno de felicidad, y en el canto de la gana Por el sonido de mentira, yo no canto de la gana Hoy estoy lleno de felicidad, y en el canto de la gana Un montón de fernos, ahora no hay ni uno, que no desarmó el agua, verdad A lo mejor, vamos y nos vamos, complaciendo peticiones Recargado en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia, caiga ya que me temo, ando yo te esperaré No me importa que la lluvia, caiga ya que me temo, ando yo te esperaré A que sale con rojo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De este modo, desde donde, espere cuando veas, que salga yo te llame De este modo, desde donde, espere cuando veas, que salga yo te llame El corral de piedra, nos protege, lo que platicamos ayer, nos hará El corral de piedra, nos hará el favor, de seguir cubriendo siempre nuestro amor A que sale con rojo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa Que se encuentra lejos de tu casa El corral de piedra, nos protege, lo que platicamos ayer, sabrá El corral de piedra, nos hará el favor, de seguir cubriendo siempre nuestro amor ¿Sabes? Muchas gracias, ahí estábamos, vamos haciendo lecciones, ¿verdad? Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!